Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva sección donde vamos a estar hablando de las clases. ¿Qué son las clases y qué es la programación orientada a objetos en el ámbito del lenguaje de Python? Empezamos por definir qué es una clase y una clase no es nada más que un modelo de lo que será un objeto instanciado previamente o posteriormente, mejor dicho. Este modelo definirá tanto propiedades como métodos o funciones. Vamos a verlo directamente en código porque así siempre queda un poquito más claro. La sintaxis para definir una clase dentro de Python es súper sencilla como todas las sintaxis de Python y simplemente tenemos que definir la palabra reservada class y el nombre de la clase que nosotros queramos. En este caso voy a crear una clase y llame clase 1. A ver si lo escribo bien. Clase 1. Y fíjate que nosotros lo hacemos con camel case. ¿De acuerdo? Igual que nosotros definimos las variables en Python como por ejemplo así variable y el segundo por ejemplo variable 1. Cuando decidimos una clase lo haremos con mayúsculas en la primera letra. ¿Vale? variable por ejemplo que así. ¿De acuerdo? Esto es por convención. Bien. Entonces así nosotros definimos una clase. Por identación, como siempre estamos trabajando en Python, pues podemos definir diferentes propiedades, ya sea por ejemplo nombre es igual a Manuel. Vamos a hacerlo de esta manera. ¿De acuerdo? O apellido. Es igual a muñez. ¿Vale? Estos serían propiedades de la clase. A su vez también podemos definir métodos, como por ejemplo def caminar. Y bueno, aquí pues por ponerte un ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer un print caminando. ¿De acuerdo? Bien. Esto es una clase. Esta clase lo que define son propiedades o métodos. Pero estas propiedades y estos métodos no están accesibles a no ser que la instanciemos. ¿De acuerdo? La forma de instanciar una clase es muy sencilla. Simplemente nombramos una variable, por ejemplo, variable unión bajo 1 es igual a clase 1. ¿Ok? Entonces de esta forma nosotros instanciamos la clase y ahora sí tenemos disponibles dentro de esta variable 1, por lo tanto sus propiedades, como puedes ver el apellido, sus métodos, como puede ser caminar, nombre, etc. ¿De acuerdo? Entonces de esta manera, a través del dotOperation o del operador de punto, pues podemos acceder a sus propiedades y a sus métodos. Esto es básicamente lo que es una clase en Python. ¿Vale? En la siguiente lección vamos a ver cómo creamos nuestro constructor y cómo instanciamos mejor estas clases. Bueno, vamos a refactorizar un poco el código del vídeo anterior y vamos a ver cómo podemos mejorar esto un poquito. ¿De acuerdo? Entonces toda clase, una vez que es instanciada en este punto, necesita un constructor. ¿Qué es esto del constructor? El constructor no es más que una función que cada vez que se instancia la clase se ejecuta automáticamente. ¿De acuerdo? Y en ella nosotros podemos definir qué propiedades o qué métodos queremos que se ejecuten. Vamos a verlo en un ejemplo. Cogemos esta clase 1 que tenemos aquí y vamos a definirle un constructor. Vamos aquí, vamos a poner def, guión bajo, guión bajo, guión bajo, perdón, initShell. ¿Ok? Este es el constructor. Guión bajo, guión bajo son, o se denominan dentro de Python los métodos mágicos que veremos más adelante algunos de ellos, ¿vale? Para poder hacer operaciones con clases, etcétera. Y self hace referencia, y si estás acostumbrado a otros lenguajes de programación como jav o javascript o c-sharp, etcétera, hace referencia a la palabra reservada this, lo que en Python se dice self, ¿vale? O sea, lo que es uno mismo, myself, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces self en este caso hace referencia a clase 1, su apuntador es a clase 1. ¿Qué podemos hacer dentro del método constructor? Pues podemos empezar por inicializar, por ejemplo, estas dos propiedades, ¿vale? Vamos a borrarlas de aquí y vamos a decirle que self.nombre es igual a qué? A nombre. Yo de momento este nombre no lo tengo definido en ningún sitio, ahora se lo pasaremos. self.apellido es igual a apellido. ¿Ok? Pero ¿cómo nosotros le indicamos qué nombre y qué apellido queremos? Bueno, pues muy sencillo. Nombre, se lo pasamos como valores al constructor. apellido. ¿Ok? Entonces de esta manera, cuando nosotros instanciemos esta clase 1, necesitaremos pasarle obligatoriamente tanto el nombre como el apellido. Bien, vamos a ver la definición de los métodos. Tenemos definido este método aquí. Vamos a ponerlo aquí. Trabajarlo un puntito. Tenemos definido el método caminar. Vamos a cambiar esto un poco este print. Vamos a pasar a un format string y le vamos a decir, por ejemplo, nombre, bueno, self.nombre. self.nombre. Está caminando. ¿Ok? De hecho esto no lo necesitamos, se puede quedar así tal cual. Y aquí sí que le vamos a pasar self también. ¿Ok? Ahora veremos el porqué de todo esto. Y en la instanciación, donde nosotros instanciamos esta clase, vamos a poner aquí variable 1. En este caso vamos a poner manuel es igual a qué? Por ejemplo, a clase 1, manuel, muñez. ¿Ok? Muy bien. De hecho esta clase 1 la vamos a cambiar. Le vamos a llamar persona. ¿Listo? Entonces tenemos una clase persona que tiene un método constructor que recibe el nombre y el apellido y que tiene una función caminar que dice que quién está caminando. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto funcione? Vamos a hacer, por ejemplo, manuel. Punto caminar. Perdón. Caminar. Así. Vamos a ejecutar este código. De hecho esto vamos a ampliarlo un poquito más. ¿Dónde está? Aquí. Así. Mejor. Y fíjate cómo aquí pone manuel está caminando. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Yo puedo hacer, por ejemplo, victoria. Es igual a persona que tiene el nombre victoria y el apellido más. Si yo justo aquí abajo le digo. Vamos a hacerlo así. Vamos a bajar un poquito más. victoria. Caminar. Y ejecuto. Fíjate que me pone que manuel está caminando y que victoria está caminando. Entonces esta es la funcionabilidad de las clases. El poder definir. ¿De acuerdo? De una manera global. Un objeto con propiedades. Como pueden ser el nombre y apellido. Y con métodos. Como puede ser el caminar. Y luego instanciarlo tantas veces como necesitamos. Es como si tuviésemos un plano. Y quisiésemos un plano de una casa. Y quisiésemos construir la misma casa 50 veces. Solo necesitamos un plano. Entonces la clase es el plano. Las diferentes casas son las instancias de ese plano. Pero en este caso los diferentes objetos. Como pueden ser manuel y como puede ser victoria. Son instancias de la clase persona. ¿Vale? Que define sus propiedades y que define sus métodos. Muy bien. Vamos con la siguiente lección. Donde vamos a ver los atributos generales. O los atributos estáticos de las clases. Entonces empecemos con la clase. Vamos a crear una clase. Las punto. Lo vamos a llamar así. ¿Ok? Esta clase va a tener un constructor. Vamos a definir el constructor. Def init self. En este caso. Esto no. No es necesario. Bien. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Bueno. Pues vamos a empezar a inicializar dos propiedades. Self a es igual a a. Donde vas. Y self b. Va a ser igual a b. ¿De acuerdo? Y vamos a poner def mostrar puntos. Vamos a ver así. Mostrar puntos. Self on print. Y en este caso vamos a dar un formato. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues ahora simplemente mostrar los puntos. ¿De acuerdo? Self a. Y un espacio. Toma. Vamos a hacer un self b. Perfecto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces nosotros. Bueno. Esto es una clase normal y corriente. Tiene su método constructor. De hecho. Vamos a pasarle aquí los parámetros. Ahí b. Listos. Y para distanciarla. Pues era simplemente punto. Vamos a hacerle punto a. Es igual a un nuevo punto. Con los parámetros. Por ejemplo. A va a ser uno. Y b va a ser dos. Y vamos a crear otro que se llame punto b. Con uno y tres. ¿Vale? O tres y cuatro. Da igual. Esto ya es indiferente. Esto es simplemente para el ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿De acuerdo? Entonces. Si queremos mostrar. ¿Vale? Algunos de estos puntos. Algunas de estas propiedades de la clase. Cada una de estas propiedades. Tiene un valor diferente. Dependiendo de la instancia. Por ejemplo. Vamos a hacer un print. De punto a. ¿Vale? El a. Vamos a guardar. Vamos a ver que me devuelve un 1. Si yo cambio este valor. Al b. Me devuelvo el otro. Que es el 2. Este de aquí. Y si cambio esto. Por ejemplo. Punto b. La propiedad b. Pues me va a devolver 4. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué pasa si yo necesito. Por ejemplo. Un punto c. ¿De acuerdo? Una propiedad c. Entonces. Pues tendría que pasarle aquí. Un self. C. Es igual a c. Y en la instancia. De la clase. Pasarle por ejemplo. 4. ¿Vale? Y aquí. Por ejemplo. 4. ¿Por qué? Porque quiero que c tenga exactamente siempre el mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces. En este caso. Yo tendría que hacerlo de esta manera. De esta manera. Es un poco ineficiente. ¿De acuerdo? Podemos crear atributos de clase. Que no estén dentro del constructor. Pero que sí que tengan un valor definido. Por ejemplo. Voy a definir que quiero el atributo. D. Es igual a. De hecho. Vamos a hacer con el c. D. Es igual a que. A 14. ¿Vale? Por ejemplo. Muy bien. ¿Qué pasa si yo. Ahora cojo. Y le digo que este atributo c. No existe aquí. Este atributo c. No existe aquí. ¿De acuerdo? Y no se lo hemos pasado ni aquí. Ni aquí. Yo puedo acceder. ¿Vale? Print. Puede ser punto de a. Punto c. Si guardo y ejecuto. Veis que me da 14. ¿Vale? De hecho voy a quitar este de aquí. No. Voy a cambiar. Otra vez. Punto b. Propiedad c. Voy a imprimir otra vez. Y los dos me dan 14. Entonces de esta manera. Puedo tener propiedades comunes. Dentro de todos los objetos. Que yo necesite. Con el valor inicial. Que yo le dé. De una forma muy sencilla. Sin tener que pasar. Esta propiedad. Perdón. Dentro de cada instancia. ¿De acuerdo? Así. Lo que nosotros estamos creando. Son propiedades comunes. Para todas las clases. Con exactamente el mismo valor. Para este ejemplo. La verdad que parece que tiene poco sentido. ¿Vale? Didácticamente sí. Pero prácticamente. Parece que tiene muy poco sentido. Crear un punto c. En una clase tal. Pero bueno. Imagínate por ejemplo. Que estás creando la. Una clase. Que lo que hace es una conexión. A una base de datos. Entonces el driver. O la cadena de texto. Para crear esta conexión. Es exactamente siempre la misma. Entonces creas esa propiedad. Para todas las instancias. De las mismas clases. ¿Vale? Que va a ser exactamente el mismo valor. Y de ese modo. No tienes que estar modificándolo. Dentro del método constructor. De cada una de las instancias. Muy bien. Nueva sección. Donde vamos a estar viendo el tema. De los métodos mágicos. ¿Vale? Se le denomina métodos mágicos. Aquellos métodos que ya están predefinidos. O definidos dentro del lenguaje de Python. ¿De acuerdo? Como pueden ser string. O etc. Diferentes métodos. Ya hemos visto uno. Que es el método constructor. Cuando creamos una clase. Y creamos el método constructor. Es las bajo. Es las bajo. In it. Eso es lo que es. Un bajo. Y un bajo. In it. Es un método. Se define un método mágico. ¿No? Vamos a ver un método así normal. Vamos a crear una variable. Que sea mi nombre. Es igual. A Manuel. Y hagamos un print. ¿Vale? Stread. De nombre. Ok. Guardamos. Ejecutamos esto. Y vemos que. Este print. Del str. Nombre. Str. Es el. Se puede definir un método mágico. Un método. Definido dentro de. De. ¿Cómo se dice? Perdón. De Python. Disculpa. ¿Vale? Fíjate que pone. Create a new string object for the given object. O sea. Crea un nuevo objeto de string. Del objeto que tú ya le habías pasado. ¿De acuerdo? Entonces. Estos métodos ya están predefinidos. ¿Vale? Pero ¿Qué pasa si nosotros creamos una clase? Vamos a borrar esto. ¿Vale? Una class. Persona. Le hacemos un. Método constructor. Le decimos que. Por ejemplo. Self. Nombre. Es igual a Manuel. Y ahora. Creamos una instancia. Manuel es igual. A persona. Y le pasamos un print. ¿Vale? Estirar. De. Exactamente. El objeto. De esta clase. O la clase instanciada. ¿Vale? Fíjate que le estamos pasando un objeto. Entonces vamos a ejecutarlo. Y oye. No me dan un error. Porque no es un error. Lo que me está haciendo es. Me está apuntando a la sección en memoria. Donde tenemos almacenado esta variable. O este objeto. ¿Vale? Que me dice que personas. As un object. Act. O sea la persona. O este objeto. Main persona. Es un objeto. Y está guardado en. Pues esta dirección de memoria. ¿De acuerdo? Pero este no es el comportamiento. Que yo espero. De esta función. STR. ¿De acuerdo? Yo espero que me genere. Un nuevo objeto string. ¿Vale? En base a lo que yo le estoy pasando. Entonces podemos redefinir. O sobreescribir. Mejor dicho. ¿Vale? Esta función. STR. Dentro de nuestra propia clase. Para que haga. Pues literalmente. Lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo. Vamos a hacer un def. Y un bajo. Y un bajo. STR. ¿Ok? Fíjate que estamos llamando al objeto. O mejor dicho. A la función. STR. Y le vamos a decir que me devuelva. Que me haga un return. ¿Vale? Un string formateado. Y que me ponga. Este objeto. Sí. Este objeto. Se llama. Y en este caso. Me haga. No. Self. Nombre. Ok. Ahora estoy diciendo. Escúchame. Cuando llames a la función. STR. No hace falta que instancias. ¿Vale? Así tal cual la estoy llamando. O sea. No hace falta que hagas. Esto. Por ejemplo. Persona. Punto. ST. O guión. Guión. Bajo. STR. Y le pases. No. No hace falta que hagas esto. Simplemente. Cuando llames. A las funciones. STR. Y le estés pasando. Un objeto de esta clase. Como yo lo tengo. Sobre escrito. Este método. Lo que va a hacer. Es lo que yo tengo aquí. O lo que yo le haya programado. Que haga. De acuerdo. Vamos a ejecutar. Vamos a guardar. Ejecutar. Y fíjate. Como ahora sí que me devuelve. Que este objeto. Se llama Manuel. De acuerdo. Ahora hemos sobre escrito. Esta función. Las. Por ejemplo. Mira que hace. Manuel. Punto. Fíjate. Guión. Si yo pongo. Guión. Guión. Bajo. Fíjate. Todos los métodos. Que hay. Atribute. Dirt. Dock. X. Format. Etc. Vale. No son muchos. No va a decir. Cien dos. Pero tampoco es así. Pero son bastantes. Vale. Reduce. Todos estos métodos. Se denominan. Métodos mágicos. Exactamente. Se pueden redefinir. O se pueden. Reescribir. Dentro de una clase. Para que hagan. Pues diferentes cosas. De acuerdo. No los vamos a ver todos. Porque son muchos. Entonces. El vídeo duraría demasiado. Te he hecho el ejemplo. Con steer. Vale. Pero tú lo puedes hacer. Pues fíjate. Como tenemos el limit. Que es el método constructor. Class. Por ejemplo. O delete attribute. Etcétera. Etcétera. Entonces. Esto es como nosotros. Podemos sobreescribir. Los métodos mágicos. Para que hagan. Pues lo que nosotros. Necesitamos que estén haciendo. Muy bien. En esta nueva sección. Lo que vamos a estar viendo. Es como podemos hacer. La comparación. De objetos instanciados. Dentro de Python. ¿Vale? Por ejemplo. Y de hecho. Vamos a hacerlo. Un ejemplo muy sencillo. Voy a crear una clase. ¿Te acuerdas? De la clase punto. ¿Vale? Pues esta. Voy a comenzar. Esta clase. Vamos a definirle. Lo que es el constructor. Vamos a decir. Que va a tener dos propiedades. Self. A es igual a. ¿Vale? Perdón. A. Al self. Va a ser igual a B. ¿Vale? De hecho. Le vamos a pasar a estas propiedades. Como valores. A y B. Perfecto. Ahora. Lo que vamos a hacer. Bueno. Vamos a suponer. ¿De acuerdo? Que nosotros podemos hacer. Por ejemplo. Crear dos instancias. En este clase. Por ejemplo. ¿Dónde vas? Aquí vamos a hacer punto A. Es igual a punto. Y le vamos a pasar dos valores. Por ejemplo. Uno y dos. ¿Vale? Algo sencillito. Y de hecho. Vamos a copiar esto. Vamos a hacer punto B. Va a ser igual a dos y tres. Dos y tres. Yo podría hacer. Por ejemplo. Un print. ¿Vale? Mostrar por consola. Y hacer una comparación. De punto. Por ejemplo. Punto A. Es igual a punto B. Esto que me devolvería. Vamos a. A ver. Me devuelve false. ¿De acuerdo? Me devuelve que punto A. No es igual que punto B. ¿Por qué? Porque tiene diferentes valores. Están en espacios de memoria diferentes. Vamos a hacer que sean uno y uno. Dos y dos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer que coincidan. Vamos a mirar. Y mira. Me devuelve false igual. O sea. Me sigue devolviendo false todo el rato. Aunque sus valores tengan. O sea. O sea. Aunque sus propiedades tengan exactamente el mismo valor. Que A valga uno. Y que B valga dos. En los dos. En las dos instancias. Me está diciendo. Pues que no. Que no son iguales. Porque. Pues ahora veremos el motivo. Entonces. ¿Cómo puedo hacer yo para que esto funcione? Y me compare estos valores. Porque ahora lo que me está comparando. En este caso. Es el espacio en memoria que están ocupando. ¿De acuerdo? Estos objetos. Punto A se ha instanciado en un momento determinado del programa. Punto B se ha instanciado en otro momento determinado. Entonces ocupan dos espacios de memoria diferentes. Y aunque se instancian en el mismo momento. Exactamente ocuparía lo mismo. Espacios de memoria diferentes. Pero yo tengo una forma. ¿Vale? Dentro de Python. De poder comparar sus propiedades. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo. De hecho mira. De hecho vamos a hacer otra vez lo que hicimos en el vídeo anterior. ¿Vale? Que son los métodos mágicos. Vamos a sobreescribir el método EQ. EQ es el método de Equals. ¿Vale? Entonces. Y recibe dos parámetros. Uno que es Self. Y el otro que es Other. ¿Qué estoy haciendo con esto? Bueno. Pues fíjate. Defino una función. O sobreescribo. Mejor dicho. La función mágica IQ. ¿De acuerdo? Pasándole como parámetros. Uno. Self. Que es la clase en la que yo estoy exactamente en este momento. Y Other. Es la otra clase con la que quiero comparar. En este caso. Punto B. Sería la otra clase con la que yo quiero comparar. ¿Vale? Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer, por ejemplo. Return. Y vamos a hacer Self.A. Self.A. Es igual a Other. Punto A. And Self.B. Es igual a Other.R. ¿De acuerdo? Si las dos condiciones se cumplen. Que el punto A. De la clase inicial. Y el punto A. De la segunda clase. Son iguales. Y el punto B. De la clase inicial. Más el punto B. De la otra clase. Sean iguales. Si estas dos coinciden. Me devuelve True. Entonces. ¿Qué pasaría ahora si yo guardo este archivo? Y lo ejecuto. Vamos a limpiar la consola. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo. Y ahora sí que me devuelve True. ¿Por qué me devuelve True? Si habíamos dicho que esto lo que estaba comparando eran los espacios en memoria. Y este seguramente estaba en el X0. Vete tú a saber qué. Y este pues en el X por. Vete tú a saber por dónde. ¿De acuerdo? Estaban en dos espacios diferentes. Pero ahora sí que me los compara. ¿Por qué? Porque R sobre escrito. El método o el método mágico IQ. Este método mágico. ¿Vale? Lo que está haciendo. O sea. Cuando se está ejecutando. Es aquí. Es en la doble igualación. Cuando tú haces que una clase se compare con otra clase. Y sobre escribes este método. En la clase principal. En la clase que tú estás ejecutando. Lo que estás haciendo es que se ejecute esta función. Y en esta función yo tengo que dicho. Oye. Que si a de uno y a de otro es igual. Y el b de uno y el b de otro es igual. Me devuelvas True. ¿Vale? Exactamente. Luego. Podríamos hacerlo pues con más. Por ejemplo. Podríamos hacer el operador de mayor que. Punto A. Es mayor a punto B. Podríamos hacerlo. De hecho si yo guardo y ejecuto. Fíjale. Me dice que not supported between instance of punto. And punto. ¿Verdad? No está soportado. ¿Vale? En la comparación de mayor que. ¿Por qué? Porque no lo tengo de sobres escrito. De hecho mira. Vamos a limpiar consola. Vamos a sobre escribir. Vamos a decir. Dev. GT. GT is greater than. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a pasar por lo mismo. Self another. Y aquí la instancia. Exactamente va a ser la misma. De hecho voy a copiar. Voy a bajar. Y solo voy a poner que si es mayor. Y si es mayor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a guardar. Y vamos a poner que punto A es mayor que el punto del otro punto. Entonces vamos a poner aquí por ejemplo 5. Y aquí 7. Vamos a guardar. Vamos a ejecutar. Y fíjate. Ahora me dice. Oye. Que punto A y punto B. Es false. No son iguales. Obviamente. ¿Vale? Pero que punto A sí es mayor que punto B. ¿Vale? Porque los valores que tienen son mayores. Entonces con la sobrescritura de EQ que es equals. ¿Vale? Greater than. Y luego tendríamos por ejemplo. Def. Opa. ¿Qué más? El lower than. ¿Vale? El T. Y diferentes métodos mágicos. ¿Vale? Para las diferentes comparaciones. Bien. En esta nueva sección vamos a estar viendo a los operadores aritméticos. ¿Vale? En la sección anterior se me pasó. No te di en la URL o el enlace. Pero aquí es que te voy a pasar en la URL y el enlace que es por ejemplo. Bueno. Es este. ¿Vale? RSA. Falsky.gith.byo. Magic Method. ¿Vale? Si vamos a esta URL. Tenemos aquí una lista de todos los métodos mágicos que tenemos. Bueno. Este chico pues se ve que ya se entretuvo a hacer esto. Y la verdad que muchísimas gracias por haberlo hecho. Porque aquí tenemos una descripción súper gráfica de todos los métodos mágicos. ¿Vale? Tanto de comparación como aritméticos. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? De hecho habla de muchas más cosas. Sobre todo eso de clases abstractas. De objetos. ¿Vale? De context managers. Etcétera. ¿Vale? Entonces vamos a ver por ejemplo los métodos de comparación que habíamos visto en el anterior vídeo. Que eran equals. ¿Vale? Fíjate que aquí tienes pues su representación gráfica. ¿Vale? Si te sobrescribiendo el equals que es lo que hicimos nosotros. Pues bueno. Sobre escribiendo este que es para la negación. Este que es para el menor que. El mayor que. El mayor o el menor o igual. O el mayor o igual. ¿De acuerdo? Entonces tenemos exactamente lo mismo. Pero para los métodos aritméticos. Y me ponemos aquí. Numeric magic methods. ¿Vale? Aquí tenemos post-spost. ¿Vale? La negación. Apps. Invert. Round. Flour. Etcétera. Y aparte tenemos estos que son. Add. Sub. Mult. Desmultiplicación. División. Bueno. Etcétera. 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 Vamos a ver cómo podemos sobreescribir. Por ejemplo. Vamos a hacer este de add. Pero bueno. La funcionalidad o cómo se hace. Fíjate que siempre reciben los dos mismos parámetros. Self. Y other. ¿Vale? O sea. La clase en concreto. En la que le estamos pasando como segundo parámetro. Entonces vamos a ver esto en código. Venimos aquí al código. Vamos a partir de esta clase punto. Que ya teníamos definida. En subconstructor habíamos definido dos propiedades. A y B. Las inicializamos con los valores que le pasamos por parámetro. Y vamos a ver cómo podemos hacer el método add. O sea. El sumar. ¿De acuerdo? Pero vamos a verlo paso a paso. Primero. ¿Qué nos devuelve sumando las clases? Una vez instanciadas. Y luego. ¿Cómo podemos hacer para sumar los valores o los parámetros? Entonces. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer por ejemplo. Punto. Bien bajo. A. Es igual a punto. Vamos a pasarle uno y dos. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar. Y vamos a pasar esto a B. Y aquí vamos a ponerle. Por ejemplo. Tres. Y cuatro. Vamos a ver qué pasa. Si yo hago un print. De esto. Y hago que punto A. Más. Punto B. ¿Vale? Guardo. Ejecuto. Y vamos a ver. Y me dice. Pues mira. Me da un type error. Me dice que un soporte de operaciones. ¿Vale? No soporta la operación de sumar. Cuando estamos sumando las dos instancias. Tal cual. Sin haber sobre escrito ningún método. Vamos a ver qué pasa si sobre escribo el método. ¿Qué es lo que hace? ¿Vale? Def. Le vamos a decir el método add. Le pasamos self and other. ¿Vale? Y le decimos que retorne. Que haga un return. ¿Vale? De self. Perdón. Self A. Más. Other. Other A. And. Self B. Más el other B. ¿Ok? Guardamos. Vamos a volver a ejecutar. Fíjate que ahora me da 6. ¿6 por qué? Me está 1 y 2 son 3. Más 3 son 6. Más 4 serían 10. ¿De acuerdo? No me está sumando las propiedades tal y como yo quiero. ¿De acuerdo? Entonces. ¿Cómo puedo hacer yo para sumar, por ejemplo, la propiedad de uno y la propiedad de otro? Pues es muy sencillo. Simplemente tengo que decir que punto A la propiedad A. Y de punto B la propiedad A. Por ejemplo. Si guardo y ejecuto. Me da 4. ¿Por qué? Porque me está cogiendo el 1. Y me está cogiendo el 3. Me los está sumando y me está dando 4. Si yo sumo. Voy a limpiar esto. Sumo las propiedades B de cada uno de los objetos instanciados. Guardo y ejecuto. Me da 6. ¿Por qué? Porque 4 más 2 son 6. ¿De acuerdo? Entonces esta es la manera. ¿Tenemos más? Pues sí. Tenemos muchísimos más. ¿Vale? ¿Vale? La sustracción. O sea. La. Restar. La multiplicación. Tenemos la división. ¿Vale? Tenemos el. Aquí tenemos la división. Perdón. Aquí el floor. Differs. División. Pero hacia abajo. Bueno. Y tenemos todas estas demás. ¿Vale? Para poder hacer. ¿De acuerdo? Entonces ya es cuestión. De tu necesidad. De que tú vayas jugando. Pues sobre escribiendo estos diferentes métodos. Dentro de tu clase. Para ver pues cómo se ejecutan. Etcétera. Etcétera. Muy bien chicos. Vamos con una nueva sección. Donde vamos a ver los atributos privados. ¿Vale? Versus los atributos públicos. En la programación. O en. Sí. En casi todos los lenguajes. Por no decirte. Tenemos atributos privados. Y atributos públicos. Dentro de la programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros queremos que un atributo sea público. Es porque nosotros queremos que ese atributo sea modificable. O pueda ser modificable. En algún momento. Dentro de la ejecución de nuestro código. Cuando queremos que un atributo sea privado. Es porque no queremos. ¿Vale? Que ese atributo se modifique. O cambie. Durante la ejecución de nuestro código. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear una clase persona. Como siempre. Vamos a definir. El. El constructor. ¿Vale? Y en esta definición. No sé por qué el autocompletador me pone esto. Pero bueno. Igual. No pasa nada. Vamos a definirle un atributo. Por ejemplo. Self. Nombre. Es igual a Manuel. Obviamente los atributos no tenemos por qué pasarlos por parámetros. Estos son atributos ya predefinidos. ¿De acuerdo? De hecho podemos poner aquí por ejemplo. El apellido. ¿Vale? Y aquí decirle que es self. Apellido. Self. Apellido. Es igual a apellido. Perfecto. Entonces tenemos un atributo público. Y definido ya previamente. Y un atributo público también. Y definido. ¿Vale? A través del parámetro. Entonces cuando instanciamos esta clase. Hacemos por ejemplo. Manuel. Es igual a persona. Y le pasamos el apellido. Por ejemplo. Mir. ¿Vale? Si nosotros hacemos un print. En este caso. Por ejemplo. De Manuel. Punto nombre. Punto nombre. Perfecto. Y ejecutamos este código. Vemos que nos devuelve Manuel. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya está previamente definido. Hay dos maneras de definir atributos privados. Estos son públicos. ¿Vale? Hay dos maneras de definirlos privados. La primera es más que nada semántica. Y es ponerle un guión bajo justo delante. ¿Vale? Si nosotros hacemos ahora esto. Este atributo se considera privado. Pero semánticamente. No es privado programáticamente. Por decirlo de algún modo. ¿Vale? Entonces sigo teniendo acceso. De hecho. Si ahora ejecuto. Me dará un error seguramente. Porque tengo que pasarle exactamente como está definido. Entonces guardo. Ejecuto. Y sí que me da el valor que tiene que tener. ¿De acuerdo? De hecho voy a volverlo a hacer. Para que la consola no esté tan sucia. Y lo vemos. Entonces es muy fácil acceder. Yo puedo hacer por ejemplo. Manuel. Punto guión bajo nombre. Es igual a José. ¿Vale? Guardo. Ejecuto. Y fíjate cómo ha cambiado. Obviamente este no es el comportamiento que a mí me interesa. Pero por paradigma. ¿De acuerdo? Se define en Python que todas las propiedades que tengan un guión bajo delante son privadas semánticamente. ¿Qué quiere decir esto? Si ahora yo le paso mi código a otro desarrollador que trabaje en Python y tiene conocimientos de Python. Sabrá que todos los atributos que yo nombro con un guión bajo delante. No quiero que sean modificados. ¿Vale? No me interesa que sean modificados. Pero se pueden modificar. ¿Vale? Esta es privado pero a nivel de semánticos. Es privado a nivel de oye. No me los toques. ¿Vale? Pero los puedes tocar si quieres y te escucho se pueden modificar. Pero yo prefiero que no. ¿Vale? Es una manera de decirle a otros desarrolladores. Oye. No quiero que toques estos atributos. Bien. ¿Cómo podemos hacer para que estos atributos literalmente sean privados? Bueno. Pues con un doble guión bajo. ¿De acuerdo? Si nosotros pasamos un doble guión bajo justo delante. Y ahora ejecutamos el código. Vamos a ver qué sucede. Fíjate que me sigue dando el nombre. ¿De acuerdo? Me sigue dando José. Pero literalmente este atributo ahora sí es privado. Mira. Vamos a borrar esta línea de aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a hacer aquí una cosita. Y vamos a decirle que de Manuel queremos. ¿Vale? En este caso guión punto. Punto perdón guión guión bajo de que. ¿Vale? Vamos a ejecutar el código ahora. Fíjate que me dice que me. Te voy a limpiar un poquito porque esto es muy sucio. Fíjate que me está devolviendo. Guión bajo. Persona. O sea el nombre de la clase. Doble guión bajo nombre es igual a Manuel. Entonces esta es la manera en la que yo tengo de acceder. ¿Vale? A este atributo. ¿Por qué? Yo no lo he llamado guión bajo persona. Doble guión bajo nombre. Pero de hecho si hago un print. De Manuel. Exactamente como lo tengo ahí. Punto guión bajo persona. Doble guión bajo nombre. Guardo y ejecuto. Fíjate que me da Manuel. O sea si estoy accediendo. ¿Por qué se ha sobrescrito esto? Bueno esto se ha sobrescrito. Perdón. Para que yo no pueda hacer por ejemplo. Manuel punto nombre. ¿Vale? Sea igual a cualquier otro valor. Para que yo no haga esto. Porque ahora este atributo. Se ha sobrescrito. Se ha renombrado. ¿Vale? Al ponerle un doble guión bajo. Python lo ha renombrado. A esta nomenclatura. Guión bajo. Nombre de la clase. Doble guión nombre. Entonces esto es mucho más difícil de acceder. ¿Vale? A no ser que tú tengas. O que sepas que esto funciona de esta manera. Es mucho más complicado acceder a este tipo de atributos privados. ¿Vale? De nuestra clase. Sean privados. Y no sean accesibles. Desde cualquier parte de nuestro contexto. Super. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Que es el tema de la herencia. ¿Vale? En este nuevo ejemplo. Vamos a ver. ¿Qué es la herencia entre clases? Y recuerda que este concepto. Lo puedes aplicar a cualquier lenguaje. Que disponga de estas características de herencia. ¿Vale? Eso sí. Salvando. Que cada lenguaje. Tiene su propia sintaxis. Entonces vamos a empezar. Empecemos creando dos clases. ¿Vale? De clases por ejemplo. Que se va a llamar. Class perro. Va a tener su definición. ¿Vale? Y en este caso. Le vamos a poner. Punto color. Bueno. Color no. A ver. ¿Qué propiedad podríamos ponerle? Mira. Vamos a poner color. Es igual. Self color. Es igual a barro. ¿Vale? Vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo aquí. Y a esta clase la vamos a llamar gato. Y lo mismo. Va a tener por ejemplo color. En este caso va a ser. Yo que sé. Gato verde. Venga. Por decir algo. ¿De acuerdo? Entonces. ¿Qué pasa? Si yo necesito. Que estas dos clases. Por ejemplo. Todos los animales. Tienen. Caminan. ¿No? Caminan. Comen. Etcétera. Entonces vamos a. Por ejemplo. Definir una función. Def comer. ¿Vale? Aquí va a ser igual. Pues a print. Simplemente esto es para el ejemplo. ¿Vale? El animal. Está comiendo. Comiendo. Correcto. Voy a guardar. Voy a copiar esto. Y voy a pegarlo. Justo a la clase gato. Porque también me interesa. Que el gato. Tenga la opción. O la función de comer. Esto es redundante. Esto en realidad. Está mal hecho. ¿Vale? Esto no tendríamos por qué hacerlo así. Porque imagínate que tengo perro. Gato. Pájaro. Ballena. O sea. Todas las clases de animales. ¿De acuerdo? Que tengo. Entonces esto lo podríamos. Generalizar. ¿Vale? Entonces la herencia. Lo que nos propone. Es que nosotros podemos crear una clase. De la cual. Las demás hereden. Tanto sus propiedades. Como sus métodos. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a irnos un poquito más arriba. El orden es exactamente indiferente. Porque puedes definirlo abajo o arriba. Donde tú quieras. ¿De acuerdo? No tiene por qué. Pero vamos a definir una clase. ¿Vale? Animal. Esta clase va a tener una función. Por ejemplo. Def. Comer. ¿Vale? Y lo que va a hacer es. Lo que están haciendo exactamente. Las otras dos. Es decir. Que el animal. Animal. Está comiendo. ¿De acuerdo? Entonces. ¿Cómo hago yo? Para que esta función. Este dentro de clase perro. Y dentro de clase gato. Sin tener que estar reescribiendo la todo el rato. Porque tú imagínate que ahora yo quiero que en vez del animal está comiendo. El animal está comiendo pienso. ¿De acuerdo? Yo lo cambio aquí. Entonces si tengo que cambiarlo. Aquí también. Poner aquí. Pienso. Y poner aquí otra vez pienso. Esto es demasiado. ¿Vale? Y solamente es una sola palabra. Entonces. Es un coñazo. Vamos a borrarla de gato. Vamos a borrarla de perro. Y vamos a decirle. Escúchame. La clase perro. Hereda. ¿Vale? Entre animales. Ay, perdón. Entre animales. Entre paréntesis. De la clase animal. Y la clase gato. También hereda de la clase animal. Perfecto. Entonces. Ahora. Por herencia. Dentro de tanto de la clase perro. Como de la clase gato. La función comer. Está disponible. Vamos a verlo. Vamos a hacer perro. Es igual a perro. No tiene constructor. Así que no importa. Hacerle nada más. Y perro. Punto. Fíjate. Tengo la función comer. Vamos a ejecutarla. Control S. Ejecutamos. Nos da un error. Porque nos dice. Necesita. Un argumento. En este caso. ¿Vale? Necesita un argumento. Y el argumento. Para la definición. Es la siguiente. Bueno. Sí. Obvio que necesitamos. Que aquí. Reciba. Self. ¿Vale? Vamos a limpiar la consola. Fíjate. El animal está comiendo pienso. ¿De acuerdo? Entonces. Si yo hago por ejemplo. La clase gato. Vamos a bajar un poco. Voy a dejar esto un poquito. Ponerlo aquí. Vamos a hacer gatos igual a gato. Gato por ejemplo. El objeto gato. También tiene. La función comer. Y esta función yo solamente. De hecho vamos a ejecutarlo. Para que lo veas. Fíjate que lo imprime dos veces. ¿Por qué? Porque lo tiene aquí. Y lo tiene aquí. ¿Por qué? Pues por herencia. ¿De acuerdo? La herencia es exactamente eso. Que tú definas una super clase. De la que van a heredar las siguientes clases. ¿Vale? Y por este orden. Tanto las propiedades. Como las funciones. O los métodos. De la clase super. De la super clase. Están implícitamente ya. Dentro de las subclases. O las clases hijas. ¿De acuerdo? Esto es así por el. O sea. D. Y. ¿Vale? Don't repair yourself. O sea. No te repitas. Este concepto de programación. De que no tenemos por qué estar repitiendo código. Simplemente lo podemos. Hacer dentro de una sección. Y reutilizarlo. ¿Vale? Entonces para esto sirve la herencia. Dentro de Python. Ahora en la siguiente sección. Vamos a ver lo que es la multiherencia. Cómo podemos hacer. Que esta herencia. Vaya en orden descendente. De clase a clase. Bien. Un vídeo cortito. Donde vamos a estar viendo. Un poco más en profundidad. El tema de la herencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver dos funciones. Que nos propone. O que nos trae Python. Ya predefinidas. Para poder ver un poco más. Esto del tema de la herencia. Fíjate que teníamos. Recuerdas en la sección anterior. Teníamos la clase animal. ¿Vale? De hecho vamos a. A subir esto un puntito hacia arriba. ¿Vale? La clase animal. Que era la clase padre. Por decirlo de algún modo. Y la clase perro y clase gato. Que heredaban. De la clase animal. ¿De acuerdo? Entonces por lo tanto. Teníamos la función de comer. Ya implícita. Dentro de la clase perro. Y de la clase gato. Sin haberla escrito. Dentro de estas clases. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a ver. Por ejemplo. Mira. Vamos a hacer un print. Y le vamos a decir. Is subclass. ¿Vale? Si es una subclase. Entonces la primera. Vamos a pasar perro. As perro. Es una subclase de animal. Vamos a guardar. Vamos a ejecutar. Y vamos a ver. Que nos dice. Que sí. ¿De acuerdo? Que es true. Que es true. La clase perro. Es una subclase. De la clase animal. Tiene la herencia. ¿De acuerdo? Lo mismo podemos hacer con gato. Vamos a guardarlo. Y ejecutarlo. Y nos diría que true. Vamos a ver qué pasa. Si yo le digo. Si animal. Si la clase animal. Es una subclase. De la clase perro. Guardamos y ejecutamos. Y fíjate que nos dice. Que es falso. Que no. Que la clase animal. Es una clase padre. No es no. No es subclase de perro. ¿De acuerdo? Entonces. Pues esto es. Así como nosotros definimos. La herencia. También podemos comprobar. Si es. Por ejemplo. Es. Si es una instancia. Vamos a guardar. A limpiar la consola. Vamos a ejecutarlo. Y nos dice que es falso. Que la clase animal. No es una instancia de perro. ¿De acuerdo? Instancia es cuando nosotros. Instanciamos ese objeto. Pero nosotros podemos comprobar. ¿Vale? Si esto es así o no. Vamos a decir. Si la clase perro. Es una instancia. De la clase animal. Guardamos y ejecutamos. Y nos devuelve que es falso. Que tampoco. Que el perro. No es una instancia. De la clase animal. ¿De acuerdo? Es una subclase. Pero no es una instancia de esta. ¿De acuerdo? Bien. Para que veas un poco más el ejemplo. Yo voy a hacer que animal. Herede. ¿Vale? De la clase object. Vamos a guardar esto. Y fíjate que no me da absolutamente ningún problema. Y pues esto porque es así. Sino porque en Python. Todas las clases y subclases. Y lo que todo lo que tú generes. Incluso un string. Un número. Lo que sea. ¿Vale? Todo es un objeto. Literal. ¿De acuerdo? Todo. De hecho tú puedes crear aquí. Por ejemplo. Por ahí tengo que ser. Una variable que se llame nombre. Que sea. Nombre. Que sea igual a que sea mi nombre. Y que si te fijas. Al aplicarle el nombre. Punto. Tienes diferentes funciones. Replace. Strip. Join. Format. App. Etcétera. ¿De acuerdo? Estos son funciones. Por lo tanto son funciones de una clase. De una clase string. Que ya está predefinida en Python. Por lo tanto todos son objetos. Y de hecho esto lo podemos comprobar. De una forma más sencilla aún todavía. Si le pasamos. Is subclass. Y pasamos. Por ejemplo. Perro. Le pasamos object. ¿De acuerdo? Comprobaremos. Si perro es una subclase de object. Vamos a limpiar consola. Vamos a ejecutar. Vamos a ver que es true. Vamos a comprobar si animal. Ahí si lo escribo bien de una vez. Perfecto. Si es una subclase de object. Y vamos a comprobar que es true. Y de hecho incluso. Si aunque pasásemos un string. Si es una subclase de object. Bueno en este caso nos va a dar error. ¿De acuerdo? Porque no le estamos pasando. La clase concreta. Pero bueno. Si tú esto lo guardas dentro de una clase string. Verías que la clase string. Es una clase object. Gato exactamente igual. Fíjate que nos devuelve true. Entonces todo. Todo. Todo hereda de la clase object. Luego la propia herencia que tú vayas generando. Pues esto ya. A los niveles a los que tú quieras llegar. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que es la herencia. O la herencia multinivel. Super. Entonces vamos con lo que es la herencia multinivel. ¿De acuerdo? Vamos a crear un ejemplo. Plus padre. Vale. Vamos a hacer el death del constructor. Self. Por ejemplo. Vamos a decir. Nombre. Va a ser igual a padre. Sin ningún problema. Vamos a copiar esto. Control C. Vamos a pasar abajo. Perdón. Control V. Pasamos abajo. Control V. Padre. De esta. Esta la vamos a llamar hijo. Y esta la vamos a llamar nieto. Para este ejemplo. ¿Vale? Vamos a formatear esto un poquito mejor. Para que se vea. Un poco más ordenado. Y tampoco no tenga tanto ruido. ¿De acuerdo? Esto se va a llamar hijo. Y esto se va a llamar nieto. La clase padre va a tener una función. Dev. Que va a ser caminar. Y va a hacer un print. De cualquier idiotez. ¿Vale? Todos. Caminar. Ya está. Listo. Simplemente. Simplemente. Para que veamos la herencia multinivel. ¿Vale? Entonces. La clase hijo. Va a heredar. De la clase padre. Y la clase nieto. Va a heredar. De la clase hijo. ¿De acuerdo? ¿Tú crees que yo tendré. La función de caminar. Dentro de la clase nieto. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer. Nieto. Es igual a nieto. Nieto punto. Caminar. Vamos a ejecutar este código. Y fíjate que me dice. Caminar. Hay que ser. Pues si no. Vale. Esto es por. El tema de que no hemos pasado. El argumento self. No. Problem. Limpiamos. Y volvemos a ejecutar. Todos. Caminar. ¿De acuerdo? Pero fíjate que esta función. De caminar. Está definida en la clase padre. Y mi clase nieto. No hereda. De la clase padre. Pero por herencia multinivel. Hereda de la clase hijo. Y a su vez. La clase hijo. Hereda de la clase padre. Por lo que tanto yo. En todas las clases. Tanto en hijo. Como en nieto. Como en todas las que yo genere. Además. Si van heredando así. Por multinivel. Tenemos exactamente. Tanto las propiedades. Como las funciones disponibles. Dentro de todas las clases. Esto es lo que se llama. La herencia multinivel. ¿De acuerdo? Esto puede ser un poco lioso. Y cuidado con esto. Porque aquí sí que te puedes liar. Mucho la cabeza. ¿Por qué? Porque puede llegar un punto. En que heredes de heredes. Heredes y heredes y heredes. Y que llegue un momento. En el que te quedes cerrado. Y que tengas que empezar a tirar del hilo. Y que hereda de qué. Y cuándo. Y cómo. Etcétera. Etcétera. ¿De acuerdo? Entonces. Esto no es una muy buena práctica. Pero sí que es una práctica. Que tienes que saber. Que existe dentro del lenguaje. Y que te proporciona la sintaxis. Para generarlo. Pero no es una muy buena práctica. ¿De acuerdo? Esto lo que hace es un calvac aquí. Un calvac gel de herencias. Que te acabas volviendo loco. Y que no sabes para dónde tirar. Porque llega un momento en que. No sabes quién hereda de qué. Y por qué y cómo. Entonces tienes que tener muy claro. Y sintetizar mucho el tema de la herencia. ¿Vale? Si tú vas a tener por ejemplo. Una clase empleado. Y a partir de estos empleados. Vas a tener subdivisiones. Dentro de la empresa. Por ejemplo. Lo que es el mecánico. El chofer. El oficinista. Etcétera. Que no me hagas una clase. Por ejemplo. Que sea la clase. Empleados de oficina. Que hereda de empleado. Y este empleado de oficina. Que trabaja en la oficina. En la sección B. Sea empleador de oficina. De sección B. Que le da de empleado. O sea. ¿Me entiendes a qué me refiero? Que no te líes con la herencia. Que crees una clase muy general. Y a partir de esta. Una herencia de un nivel. O como mucho dos. Como mucho. ¿Vale? No nos vayamos a tres, cuatro y cinco niveles. Hacia abajo en herencia. Porque si no al final nos volvemos locos. Y no sabemos dónde estamos. Bueno chicos. Nuevo vídeo. Y vamos a cerrar el tema de las herencias. Y el tema de las clases con este vídeo. Y es que vamos a ver cómo sobreescribir el método de construcción. Cuando estamos creando diferentes clases. ¿Vale? Entonces lo que vamos a crear es una clase padre. Vamos a decir un ejemplo anterior. ¿Vale? Clase padre. Vamos a definir su constructor. Le vamos a dar una propiedad. Self padre. Bueno. Sí. Self padre. Es igual aquí. Bueno. El nombre por ejemplo. ¿Vale? Dentro del mismo constructor. Vamos a por ejemplo. Hacer un print. Vamos a hacer así. Y el padre. Se llama. Y le vamos a pasar aquí. Self padre. ¿Vale? Ok. Perfecto. Vamos a copiar esto. Y vamos a hacer una clase hijo. Control C. Vamos a ir aquí abajo. Control V. Hijo. Muy bien. Aquí en vez de padre será hijo también. Aquí también será hijo. Y aquí se va a llamar por ejemplo. Víctor. ¿Vale? Muy bien. Entonces tenemos una clase padre. Una clase hijo. Vamos a hacer que la clase hijo herede. De la clase padre. ¿Ok? Ya sabéis cómo se hace. Es muy sencillo. Entre paréntesis. Y le indicamos la clase de la que va a heredar. Bien. ¿Qué pasa si yo cuando genere una instancia de esta clase hijo? Por ejemplo. Hijo. Es igual a. Hijo. No necesito pasar ningún parámetro. Y se ejecute así tal cual. Vamos a. Pues mira. Me va a decir que el padre se llama. Porque no sé. El padre es el hijo. El hijo. Guardo. Limpio. Y volvemos a. Y volvemos a ejecutar. El hijo se llama Víctor. Perfecto. ¿Qué pasa si yo quiero que también me dé el nombre del padre? Porque ya que estoy heredando de la clase padre. Quiero acceder a estas propiedades y a estas funciones que él tiene. Pero lo quiero hacer dentro del método constructor. ¿De acuerdo? Pues tenemos una simple sencilla. Es muy sencillo. Siempre tenemos que llamar a la función super. Listo. Y como parámetro. Bueno. Como parámetro. Ya que es un objeto. Cuando llamamos a super. Lo que estamos haciendo es irnos a la clase padre. Y llamar a alguna de sus funciones. Por ejemplo. Super. Y quiero el método. Init. ¿Ok? Tal cual. Vamos a guardar. Vamos a ver qué pasa si yo ejecuto otra vez. Y ahora si me dice. El padre se llama Manuel. El hijo se llama Víctor. Perfecto. ¿Vale? Vamos a definir dentro de la clase padre. Vamos a hacer una función. Man def. Vamos a decir caminar. Para no comernos mucho la cabeza. Siempre nos acordamos del self. Que yo últimamente me estoy olvidando. Print. Está caminando. ¿Vale? Ah. Muy sencillo. Perdón. ¿Qué pasa si yo ahora quiero también llamar a esta función dentro del constructor de mi clase hijo? Pues mira. Muy sencillo. Mismo. Hacemos un super. ¿Vale? Pero en vez de pasándole init le vamos a pasar la función caminar. ¿Correcto? Vamos a guardar. Vamos a limpiar consola. Y vamos a ejecutar. A ver qué pasa. El padre se llama Manuel. El hijo se llama Víctor. Y está caminando. Si yo quiero que alterar el orden de las ejecuciones. Podría por ejemplo subir esto aquí. Y podría por ejemplo bajar esto aquí abajo. Guardo. Ejecuto. Está caminando. El hijo se llama Víctor. Y el padre se llama Manuel. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo ir llamando a medida que yo vaya necesitando las funciones de la clase padre. ¿Vale? Dentro de la clase hijo. De igual modo yo podría crear una función que se llame def. Saludar. Por ejemplo. Lo mismo. No te olvides del self. ¿Vale? Y a llamar a super. Por ejemplo. Caminar. Y luego aquí hacer otro print. De lo que yo quisiera. Por ejemplo. Vamos a poner aquí. Saludando. ¿Ok? Guardo. Ejecuto. Y fíjate. Bueno. Ejecuto. Tendría que ejecutar. Perdona. Esta función de saludar. Vamos a hacer aquí. Hijo. Punto. Saludar. ¿Vale? Ahora sí vamos a ejecutar. Fíjate. Primero. Estas. Tres. Son del método constructor. De aquí. Y lo segundo. Que es. Está caminando. Y saludando. Que es la función saludar. ¿De acuerdo? Pero está caminando. Está definida dentro de la clase padre. Lo que estoy haciendo con super. Es irme a la clase de la que estoy heredando. En este caso la padre. Y llamando a cualquier función. O a cualquier propiedad. ¿Vale? De esta clase. De esta manera podemos acceder. Programáticamente. ¿Vale? A las funciones. Dentro de la clase padre. Dentro de la clase hijo. En cualquier momento. Dentro de la clase hijo. Dentro de la clase hijo. Dentro de la clase hijo. Gracias.